Una vez dijo la madre de nosotros voy a cortar un gajo de guineo oigan oído decía la madre de nosotros ay que pasó, que voy a cortar un gajo de guineo y lo voy a enguacar cuando en ese entonces era en galón le echaban una soja y lo hermanaban y lo echaban en un galón le voy a hacer unos joyos le digo yo al hermano mío Juan, vamos a registrar el galón de guineo a la vieja vamos nos comimos dos manos de guineo el chábado se levanta la vieja a harinar su maíz y a hacer los joyos enseguida se dio cuenta que faltaban dos manos de guineo y vea la excusia de esa señora se buscó un taburete cuando en ese entonces eran bancas uno banca y puso el galón de guineo en el medio le consiguió una penca de cuero no era centurón penca de cuero pues llama a la vieja Francisco y Juan señora adelante y yo se los dije el galón de guineo se los puso oye y vea comenzamos nosotros vea a tirar guineo vea lo pusimos así cuando se presentó una vecina hermana de ella de crianza y le dice como María hombre usted que está haciendo para matar a tus hijos usted no se meta porque usted no sabe por donde vienen yo se los dije a ellos muy bien y vea después de guineo mucha limpia que no hay eso eran las batallas historia del territorio historia de nuestros ancestros